Esta noticia acaba de golpear el mundo del wrestling. Muchos fans no esperaban esta noticia. Repito, muchos fans no esperaban esta noticia. Todos estamos de luto hoy en día. Ray Wyatt acaba de fallecer a la edad de 36 años y todos estamos en shock. Estamos todos en shock, señor. Ray Wyatt acaba de morir. Es una pena, es una tristeza. Saludos para toda la gente en el chat. Llegamos para Cirilo, saludos para Phenomena. Señores, a la edad de 36 años muere la leyenda de la lucha libre, Ray Wyatt. Yo me quedé sorprendido, igual que tú, Phenomena. Cuando esta noticia, señores, salió, yo me quedé en shock. Yo me quedé sorprendido porque en verdad, en verdad, yo no esperaba esta noticia. Yo estoy igual que todos ustedes. Yo estoy en shock. Yo acabo de salir de la universidad y literalmente abro mi teléfono de salir de clase porque mi maestro, mi profesor, no me deja tocar, no me deja usar los celulares. Yo me entero de que Ray Wyatt ha fallecido. Y yo digo, ¿qué fue lo que pasó? Yo solamente me desconecté de mi teléfono por dos horas y media. Y cuando agarro mi teléfono, me llega la noticia de Juan Camilo en WhatsApp. Y Juan Camilo me manda esta noticia como a las cinco y media, diciendo que acaba de fallecer Ray Wyatt. Según reporta aquí también Triple H y Fightful News Select, a principios de este año, Wynham Rotunda, mejor conocido como Bray Wyatt, contrajo COVID-19 y empeoró, ya que durante el tiempo siguió empeorando el COVID-19 que tenía Bray Wyatt. Según reporta aquí la noticia, ahora mismo, The Fightful News Select, dice que tenía problemas cardíacos Bray Wyatt. Eso fue lo que pasó, un ataque del corazón fue lo que causó un ataque de infarto, fue lo que causó la muerte de Bray Wyatt. Yo estoy en shock, igual que ustedes en el chat, estoy súper saludo para mi amigo Ricardo en el chat. Me dieron donde más me duele, mi luchador favorito, el que me estaba motivando para ser luchador. Oye, Bray Wyatt me sorprendió a mí también, Ricardo. Dice aquí en el comentario, amigos, saludo para mi amigo Sebastián. Saludo, parcero, buenas noches, saludo para ti, parce. Acaba de fallecer Terry Funk y ahora Bray Wyatt, señores. Señores, desafortunadamente acaba de fallecer uno de los grandes, uno de los personajes más importantes de wrestling de la actualidad. Bray Wyatt fallece. Según reporta, según reporta 5 for New Select, Bray Wyatt contrajo COVID-19 que empeoró su salud y le dio problemas cardíacos. Según reporta aquí el artículo de 5 for New Select, Bray Wyatt tenía problemas cardíacos donde murió de un infarto. Repito, WWE y Triple H no han dicho exactamente cuál fue la causa de la muerte de Bray Wyatt. ¿Qué va a pasar con los hijos de Bray Wyatt y con su esposa, Jojo, man? Es complicado, señores. Esto se complica. Yo te digo a ti, yo me quedé en shock. Yo tuve como, cuando yo estaba sentado en mi carro, en mi vehículo, que yo agarré mi teléfono y abrí mi WhatsApp. Yo me senté y yo estaba así. Yo estaba así como en shock. Así como que el tiempo se me paró así. El tiempo se me paró. Como que yo como que por un par de minutos yo estaba así como frenado. Como tratando de entender esta información. Y yo digo, me quedé así como frisado porque Bray Wyatt, primeramente tenía 36 años de edad. Y yo me quedé así en mi carro, frisado. Y yo así como pensando, acaba de fallecer Bray Wyatt. Y voy y abro otro artículo de noticias, ¿no? Me meto a otras noticias de WWE. Y me veo que Triple H hizo el anuncio oficial en su cuenta de Twitter. Triple H a... Y cuando Triple H anunció oficialmente, Triple H dijo, tenemos que informarle a todos los fanáticos de wrestling que acabamos de enterarnos de que el nombre de William Rotunda, mejor conocido como Bray Wyatt, acaba de fallecer. Por favor, vamos a tener un momento de privacidad con la familia. Señores, Bray Wyatt sorprende al mundo. Uno de los luchadores más importantes de esta época, uno de los luchadores más únicos de esta época, acaba de fallecer a muchos fanáticos de wrestling. Estamos en shock. Esto acaba de darle un golpe duro al mundo de la lucha libre. El mundo de wrestling ha quedado... Ha quedado seco sin palabras. Porque yo era una de las personas que estaba esperando que Bray Wyatt regresara pronto. Esa era mi opinión. Yo quería ver Bray Wyatt de regreso pronto. Y parece que no se va a dar. No se va a dar el regreso de Bray Wyatt. Como todo el mundo, yo, 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 yo personalmente y muchos también de ustedes querían ver a Bray Wyatt. Muchos de ustedes querían ver a Bray Wyatt. Yo sé que sí. Y desafortunadamente, Bray Wyatt ya no está con nosotros. Rest in peace. Repito, señores, para la gente que está llegando y está llegando esta noticia. Saludos para mi amigo Vicente en el chat. Saludos para mi amigo Cirilo en el chat. Saludos para mi amigo ahí a Fenomena. Bueno, señores. O sea, dice aquí Ricardo. Tanto que duré esperando antes de su despido y ahora esperar su regreso. Y que ya no se va a dar. Qué triste la verdad. Brother, 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 brother. Estamos en shock igual que tú. Estamos en shock igual que tú. Creo que Bray Wyatt se nos fue muy rápido. Saludos para Andy que está ahí conectado. Dice Andy, Bray Wyatt necesito verlo inducido en el Hall of Fame 2024. Eso pensé yo automáticamente cuando me entré esta noticia. Bray Wyatt tiene que ser, no lo debería. Tiene que ser inducido al Salón de la Fama 2024. Por favor, WWE. Repito, señores. Para la gente que está llegando. Para la gente que se acaba de enterar. Señores. Tenemos aquí. Malas noticias. Malas noticias. Desafortunadamente. Bray Wyatt acaba de fallecer. Sin lugar a duda. Muchos fanáticos de wrestling están en shock. Están sin palabras. Están como que de verdad esto es real. O es una broma. Yo pensaba que era una broma. Cuando yo me vi la noticia y la leí. Yo juré que esto era una broma. Y después. Cuando me di cuenta. De que no era una broma. De que todo era verdad. Después yo dije. Esto es de verdad. Esto no es broma. Esto es pura verdad. Yo me quedé como frenado. Yo me quedé como en seco. Yo me quedé como que. Joro. 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 Dice yo como. Dice aquí en el chat. Sé que amigo de Shield. ¿Se acuerdan cuando Bray Wyatt volvió aquella vez? Con el nuevo tema de entrada. Con los títeres. Con el público. Todos estábamos emocionados. Había vuelto. Al fin. Se volvió a ir. Y volvimos a querer que. Volvería. Señores. Afortunadamente. Esto es. Algo muy triste. Rest in peace. Para Bray Wyatt. Y su familia. Yo era. Una de las personas. Que estaba esperando el regreso. El próximo regreso de Bray Wyatt. Después ahora en este tiempo. Pero aparentemente. No se nos va a dar ese regreso señores. Señores. Ese regreso no se va a dar. Está básicamente. Técnicamente. Cancelado. Dice aquí en el chat. Se lo ponen en el chat. Que está conectado. Dice aquí en el chat. Amigo. Ricardo. Dice aquí Andy. Andy. Este Andy. Este viernes y lunes. Tiene que ser dedicado a Bray Wyatt. En WWE. Ay brother. Ojalá. Tiene que ser. Tiene que ser. Obligado. 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 Tiene que ser. Obligado. Yo estoy con el corazón roto. Yo estoy con. Señores. Usted me ven así sonriendo. Y me ven tranquilo. Y me ven todo eso. Yo estoy con el corazón roto. Estoy con el corazón roto. Yo estoy. Que. No. He procesado. Que Bray Wyatt. Está de verdad. Muerto. Dice aquí en el comentario. Ricardo. Ellos. Te imaginas mañana en SmackDown. Le hagan un tributo a Bray Wyatt. Y todos los fanáticos. Empiecen a gritar. Gracias Bray Wyatt. Gracias. Y que pongan un video. De la historia. Que Bray Wyatt. Necesito ver eso. Eso lo van a hacer. Eso. Eso sí lo hacen. WWE va a hacer ese video de dándole las gracias y un tributo a la vida de Bray Wyatt. Man. Que triste. Señor. Yo estoy con el señor. Yo repito. Yo me enteré de dar noticias. Yo estaba en mi carro. Saliendo de la universidad. Estoy estudiando para mi maestría. Yo estoy estudiando para mi maestría. Para mi carrera. Haciendo una maestría. Estoy haciendo ahora. Que dura ocho meses. Y yo entré a clase a las cinco y media. Y salí de clase a las siete y media. Justamente cuando yo entro a mi carro. Y abro mi teléfono. Y veo que Juan Camilo me mandó esta información. Yo digo. Me quedé como frisado. Me quedé como que mi alma y mi espíritu se frisó así. Y después me quedé como unos par de minutos o par de segundos reflexionando en la vida. Diciendo wow. Gracias a Dios que estoy vivo. Que mi familia está bien. Que todos estamos bien. Que tengo salud. Que no estoy enfermo. Y después fui y me metí a la otra página de Lucha Libre para confirmar lo que Juan Camilo me dijo. Y cuando vi que Triple H anunció vía Twitter oficialmente. Ahí fue que yo ya dije. Ah no. Esto es de verdad. Esto no es ninguna broma. Esto no es de ningún troll. Esto es de verdad. Esto es de verdad. Esto es de verdad. Hey yo. Búscale la imagen que te mandé en el grupo de Whatsapp. Yo hice esa cara. Saludos a amigo Ricardo en el chat. Así que amigo de Shield. Dice aquí de Shield en el chat. Dolly tardó demasiado para darle oportunidades a Bray Wyatt. Lo hundían a todos sus personajes. Y él siempre sobresalía. Estuvo tanto tiempo fuera. Tanto que pudo hacer con él. Señores. Y hablamos de Brad Wyatt y hablamos de Bray Wyatt. Hablamos de los inicios de Bray Wyatt. Bray Wyatt señores. Aquí tengo un par de datos sobre Bray Wyatt. Voy a hablar con ustedes. Cuando hablamos de Bray Wyatt señores. No estamos hablando de cualquier super estrella. Ok. Número uno. Ricardo. He visto imagen que me llegó. Ricardo. Gracias Ricardo. Cuando hablamos de Bray Wyatt señores. Quiero hablarte de los datos de Bray Wyatt. Como la trayectoria. La trayectoria de Bray Wyatt. Ok. Vamos a hablar de eso. Para la gente que no sabe. So cuando hablamos de Bray Wyatt señores. Hmm. Ok señores. Triple H mandó el siguiente mensaje vía Twitter. Esto fue lo que Triple H dijo vía Twitter señores. Acabamos de recibir una llamada de Mike Rotunda. Miembro del Salón de la Fama del WWE. Quien nos ha informado de la trágica noticia. De que nuestro miembro vitalicio de la familia de WWE. Wunda Rotunda. También conocido como Bray Wyatt. Ha fallecido inesperadamente hoy. Estas son palabras de Triple H vía Twitter. Sigue diciendo Triple H vía Twitter. Nuestro pensamiento está con su familia. Y pedimos a todo el mundo que respete la privacidad en este momento. Ya ustedes acaban de entender lo serio que es tan grave ahora mismo. Miren esto está serio. Para nada es un secreto señores. También otro dato. Bray Wyatt fue apartado de la programación de la empresa poco antes de WrestleMania 39. Debido con problemas de salud sin especificar. Lo que dio lugar a todo tipo de rumores y especulaciones. En las últimas semanas se informó que Bray Wyatt había estado lidiando con una enfermedad que ponía en peligro su carrera y su vida. Pero que había mejorado significativamente muy bien. Y que tanto él como la empresa ya empezaban a preparar su gran regreso para la televisión. Estoy viendo aquí el artículo de Fightful News Select. De momento se desconoce la causa del fallecimiento de Bray Wyatt. Así que básicamente WWE tenía ya planificado el comeback de Bray Wyatt. El tipo estaba a punto de ser traído de vuelta. Man. Rest in peace. Bray Wyatt. Bray Wyatt. Rest in peace. Bray Wyatt. Señores. Descanse en paz. Así que los comentarios. Es aquí amigo. Saludos amigo Jonathan. Hola amigo. ¿Cómo estás? Solo digo que esto gracias a Bray Wyatt. Sí, gracias a Bray Wyatt por todo. Thank you Bray Wyatt. Es aquí amigo The Undertaker. Ahora sí podemos decir adiós a The Finn. Adiós al devorador de mundos. Adiós al Onco Hondi. Gracias por darnos las mejores facciones y mejores luchas posibles. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Ese es correcto. Hay que darle gracias. Thank you Bray Wyatt. Thank you Bray Wyatt. Aparentemente fue un infarto según hoy. Sí, exactamente fue un infarto amigo Pedro. Según reporta las noticias en WWE. Bueno, WWE, Fight for News. Eso fue un infarto. Déjame compartir esto con más gente, señores. Para la gente que no se ha enterado. Estos señores han dado un shock. Aquí me mando una imagen Ricardo. Dice aquí Ricardo la imagen que mandó Ricardo. Dice aquí Ricardo. Así se siente Ricardo. Dice ahora mismo. Un gatito desamparado. Seguimos amigo en los comentarios Andy. Lo más triste es que el tweet que subió Bray Wyatt cuando murió Brody Lee decía. Guárdame un asiento porque pronto estaré contigo. Y ahora está con él. Rest in peace Bray Wyatt. Guárdame un asiento. Guárdame un asiento. Guárdame un asiento. Guárdame un asiento. De verdad dijo eso, pana. No, man. Ese mensaje fue que dijo Bray Wyatt. Guárdame un asiento. Guárdame un asiento. Guárdame un asiento. Que locura, bro. Señores. Pero, 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 es que yo no entiendo por qué, mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Bray Wyatt, bro? Así que, amigo de S.H.I.E.L.D. en el chat, cuando todos estábamos encerrados en la pandemia, Bray Wyatt fue uno de los que se encargó con la empresa en el Thunderdome, con las pantallas esas sin público. Exactamente, ese fue un momento muy difícil para la lucha libre, que no había público. Señores, para la gente de Facebook, para la gente de YouTube, ¿qué opinan ustedes, señores? Uno de los grandes luchadores de esta época acaba de fallecer, solamente queda ahora mismo Bo Dallas, es el único que queda, Bo Dallas, hermano de Bray Wyatt, pero ya todas las otras personas que, y yo te digo a ti, el personaje que tenía más importancia que los fanáticos que querían saber era Bray Wyatt, lo que todo el mundo quería saber, el luchador que todo el mundo tenía los ojos arriba, era Bray Wyatt, todo el mundo quería saber qué estaba pasando con Bray Wyatt, cuándo iba a regresar, cuándo iba a ganar el título, porque tenía uno de los personajes más interesantes. Hay que admitirlo, Bray Wyatt tenía uno de los personajes con tanto potencial para llegar más lejos, y él logró muchas cosas, pero él tenía el potencial para llegar más lejos. Así que, amigo, en los comentarios de S.H.I.E.L.D., su rivalidad con Braun Strowman, con Braun poseído junto a Alexa Bliss vs. Retribution. Bro, tú estás diciendo la verdad ahí en el chat. Así que, amigo, también fue un buen pasatiempo en la televisión en esa época de la pandemia. Sí, en la pandemia todo estaba cerrado, había que estar en casita y Bray Wyatt con la televisión y todo. Nos mantenía motivados, felices, viendo Lucha Libre, viendo todo. Yo ahora mismo, señor, ni lo puedo... No lo creo, no lo creo. Lo que estoy... Yo ahora mismo ni lo puedo creer. Yo todavía estoy en shock porque yo soy, repito, señor, yo estoy hablando desde mi corazón y de sinceridad. No te dedicas aquí creando cosas. Yo soy y sigo siendo la persona que estaba esperando a Bray Wyatt. Cuando Bray Wyatt hizo su comeback, hizo su regreso en Extreme Rules, reglas extremas, Bray Wyatt regresó. Yo me quedé en shock porque... Porque todos queríamos ver a Bray Wyatt y por fin WWE escuchó a los fanáticos, escuchó a los fans y trajeron a Bray Wyatt de vuelta en el pay-per-view llamado Extreme Rules. Y todo el mundo quedó en shock. Regresó de fin. Y después, él desapareció. Después que dio ese gran comeback, y tú estabas teniendo una pequeña historia ahí con... Envolucrado en SmackDown, una historia que tenía en SmackDown, pero no hizo nada grande. Como yo quedé a Bray Wyatt involucrado con Roman Reigns nuevamente, o con algo, algo, tú sabes, algo que... Lo vimos enfocado, pero no lo vimos haciendo algo en grande capacidad, como conocemos a Bray Wyatt. Dice aquí en el chat. Bray Wyatt era el personaje de terror en la actualidad. Sin Taker, Bray Wyatt era la única cara del terror. Exacto. Tú sí entiendes perfectamente eso. Él era ese personaje. Él era la cara de miedo. Él era esa persona que daba miedo, que tú decías, wow, este tipo es un loco, este tipo te puede hacer algo. Él tenía esa cara. Así que en el comentario, los muñecos estarán solos. Oh, sí, el segmento que tenía Bray Wyatt con The Firely Friend House, algo así se llamaba, ese segmento que tenía él con esa casita de muñecos y todo. Y lo interesante de Bray Wyatt, señores, él tenía diferentes personajes. Él no solamente era Bray Wyatt, él no solamente era The Finn. Es como Mankind o Mick Foley. Mick Foley tenía tres versiones de Mick Foley. Mankind y los otros dos no me recuerdo, pero Mick Foley tenía tres versiones de Mick Foley. Yo me recuerdo bien. Salud para Juan Camilo en el chat. Paz en la tumba de Weeham Trotunda, a.k.a. Bray Wyatt. Rest in peace, Bray Wyatt, señores. Uno de los gran luchadores de la era moderna. Así que, mi amigo Andy, LA Knight fue su último contrincante. Teatre. Ahora sí, si me refrescaste la memoria, LA Knight fue el último en pelear y tener un combate. Wow. Como todo el mundo sabe, señores, la carrera de Bray Wyatt, para la gente que no sabe, la carrera de Bray Wyatt empezó en el año 2009 en Florida Championship Wrestling. Se unió a la WWE como miembro de The Nexus, de NXT, como Husky Harris. Y se convirtió en Bray Wyatt en el líder de la familia Wyatt con Eric Rohn y Luke Harper. Esta es la historia de cómo inició toda la carrera de Bray Wyatt en WWE. Y la familia debutaría como la más tarde en el roster principal en el año 2015. Bray Wyatt actuaría como solo luchador individual transformándose en The Finn y aparecería con los segmentos de Firely Fly Fan House. Exactamente. Sí, mi amigo Andy, exactamente, Mick Foley, Do Love, Mankind, exactamente. Andy tiene las tres versiones de Mick Foley ahí. El último gran combate que pago por evento de Bray Wyatt fue el combate de Mountain Dew Pitch and Black Match contra LA Knight en el Royal Rumble a principios de este año después de ser retirado de una pelea con Bobby Lashley que se suponía que resultaría como un combate en WrestleMania 39. Aquí estoy leyendo este artículo. Bray Wyatt y su homólogo y su homólogo o su compañero el tío Hundy no han sido vistos desde hace varios meses. Bray Wyatt tenía un gran combate pactado contra Bobby Lashley en WrestleMania pero desafortunadamente ese combate no se dio por la salud de Bray Wyatt no estaba saludable y fue sacado de la lucha libre fue sacado de televisión porque justamente antes de WrestleMania 39 yo me recuerdo que se había anunciado de que Bray Wyatt se iba a enfrentar a Bobby Lashley pero justamente desde la nada no Bray Wyatt desapareció y cuando yo dije que Bray Wyatt desapareció todo el mundo se quedó como que Bray Wyatt left donde se fue y ahora entendemos que fue ese problema de salud y yo me recuerdo que después par de días par de semanas después anunciaron que Bray Wyatt estaba teniendo problemas de salud pero nunca nos dijeron exactamente cual fue el problema nunca nos dijeron fue esto fue aquello fue aquello no nunca 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 por supuesto señores hay que hay que dejar claro que en WWE Bray Wyatt ganó el campeonato de WWE una vez derrotando a John Cena en la cámara de la eliminación del año 2011 el campeonato universal de WWE también también consiguió el campeonato universal de la WWE venciendo dos veces a Seth Rollins y luego a Braun Strowman también ganó el campeonato en parejas de WWE una vez con Matt Hardy y el campeonato en parejas de WWE Smackdown una vez con Randy Orton y Luke Harper esa fue esa trayectoria de Bray Wyatt en WWE sigue en el comentario amigo The Shield Alexa Bliss estará llorando compartió un personaje con Bray Wyatt en la época de la pandemia con Alexa oscura y se iban a juntar otra vez hasta que Alexa quedó embarazada y retrasaron los planes juntos eso es correcto así que amigo The Shield Alexa y los muñequitos quedaron solos señores esto es un momento triste apaguen apaguen salgan de YouTube quiero estar solo por favor señores salgan de YouTube quiero estar solo acaba de fallecer en mi opinión la superestrella más importante de la era moderna y que debió de ganar más campeonato debió de ganar más campeonato él no tuvo un role casi súper esencial en un momento estuvo fuera de televisión pero sin lugar a duda aquí le tengo un regalito a ustedes aquí tengo una musiquita de Bray Wyatt una de las musiquitas de Bray Wyatt a ver a ver si la encuentro aquí tengo a ver aquí está rest in peace Bray Wyatt así que en el chat mi amigo de los títeres de Bray Wyatt quedarán guardados en las cajas llenas de polvo nunca habrá alguien como Bray Wyatt ni el conejito que hablaba mucho es verdad ahora va a tener para ello poder crear otro personaje a ese nivel va a estar muy difícil entonces aquí en los comentarios a Andy Bray Wyatt fue el único que personalizó su título con su cara de The Fiend